No, 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 ¿cómo crees? ¿Tomar Bravo? No, ¿cómo crees? ¿Es un jugador totalmente de primera división? No, 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 ¿cómo crees? ¿Se buscará negociar en la MLS? Creo que es el camino que él tiene ganas o le gustaría, la MLS. ¿Por qué se habrá complicado aquí en el MLS? Temas institucionales, ah, no, porque él no quiere salir a otro equipo y es justificable, él prefiere en no. ¿Tiene nada que ver como se ha especulado? No, 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 hubo interés de dos equipos, acuerdos de todo tipo y bueno, respetamos su decisión, como club tiene contacto con nosotros y estará con nosotros. Si no encuentran MLS, pues ya veremos qué hacemos. Por ahí en las redes sociales se hablaba de que ustedes van a buscar también seleccionados mexicanos, ¿es así o...? Tenemos opción, como cualquier equipo, ¿no? Hay un draft y tenemos opción, como los otros 17. ¿Sería como la sorpresa que va a dar Chivas Extra? No, yo no le diría sorpresa, todos los jugadores son bienvenidos, pero todavía hay una instancia que podemos todavía elegir a la gente que está jugando a la Copa América. Por reglamento, ni siquiera es para nosotros, creo que es una semana después de que los eliminen o algo así. Entonces sigue abierto, son mexicanos, para nosotros sigue abierto esa ventanita. No, no. Eso viene. Pero antes vamos al comprar y no. No, no, no... No, 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 no... No, no, no...